La piel de colágeno y elastina La piel de colágeno y elastina Los epidermis y nuestros genes controlan su actividad, que se incrementa cuando envejecemos, pero que a diferencia del sol no tiene donde esconderse. Presente en la esencia de nosotros mismos, este enemigo invisible es capaz de generar radicales libres dañinos para la piel a cada hora. También puede destruir colágeno y elastina. ¿El resultado? Lucir más viejo de lo que en realidad se es. Así que, ¿qué se puede hacer? Este generador interno de radicales libres es tan agresivo que ni siquiera los antioxidantes pueden detener sus efectos de envejecimiento. La única solución es alentar la producción de radicales libres dañinos a la piel desde la fuente. Y detener los signos visuales de envejecimiento antes de que comiencen. En un descubrimiento adicional, científicos de Nuskin han identificado una mezcla exclusiva de ingredientes que retrasan la producción de radicales libres en la epidermis. Les presentamos H-Lock, la única tecnología diseñada para reducir los signos visuales del envejecimiento al atacar una fuente invisible de su apariencia envejecida. Ahora, con el secreto de la ciencia de Nuskin, usted puede mantener su edad como un misterio tanto ahora como en años venideros. Tecnología H-Lock. El tiempo nunca lo dirá.